¿Qué es la mesa de conversaciones en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC? En la mesa de conversaciones en La Habana, entre el Gobierno Nacional y las FARC, se han logrado acuerdos, puntos que se han cerrado ya, sobre tres puntos específicos. El primero de ellos es la participación política, el segundo tiene que ver con el desarrollo agrario integral, que es una de las reivindicaciones históricas de las FARC, y el tercero tiene que ver con la solución de la cuestión de las drogas ilícitas en el país, que ha sido un objeto de mucha controversia. Pero independientemente de esos tres acuerdos, cuyas discusión se cerró, yo quisiera destacar tres aspectos asociados al proceso de conversaciones de paz que tienen la mayor importancia. Primero, es la primera vez en un proceso de paz en Colombia, en el que las víctimas de las acciones, tanto de las guerrillas como de los agentes estatales y de los grupos paramilitares, están siendo escuchadas por las partes. En segundo lugar, y probablemente es una de las conquistas más significativas, a través de la discusión con las víctimas, el Estado y las guerrillas han reconocido la responsabilidad compartida en la crisis humanitaria y en las violaciones al derecho internacional humanitario a lo largo del conflicto en Colombia, que se caracteriza porque ha sido profundamente degradado. Y finalmente, todo el acuerdo general que se está discutiendo y los cinco puntos que tienen que ver con eventuales reformas políticas, económicas y sociales, muestran un sentido reformista como un elemento de contribución a lo que debe ser un proceso de democratización en el país para poder consolidar la paz. Mucho se ha discutido acerca de la posibilidad de un cese bilateral. Ha sido una propuesta de organizaciones de paz, de derechos humanos y de organizaciones sociales en el país. En la última reunión con la segunda delegación de víctimas, las víctimas han propuesto un cese bilateral inmediato para evitar que se siga victimizando a la población colombiana en el desarrollo de este conflicto. El gobierno desde el comienzo ha planteado con absoluta claridad que no está dispuesto a aceptar un cese bilateral. Las razones del gobierno son claras. Desde el punto de vista militar, las guerrillas, tanto las FARC como el ELN, han estado en los últimos años sufriendo golpes militares relativamente fuertes. Por su parte, las guerrillas, tanto las FARC como el ELN, han planteado la urgencia de un cese bilateral. Lamentamos nosotros que no haya cese bilateral. En el buen diseño de este proceso y en el aprendizaje que se ha hecho de los procesos anteriores, una lección que no se aprendió fue justamente esa. Negociar en medio del fuego puede minar el apoyo social al proceso de paz y favorecer a los enemigos de la solución política negociada en Colombia, tal como está sucediendo hoy. Por eso, resultaría importante que el gobierno modificara esa posición, a pesar de las presiones que está recibiendo de los sectores militaristas, serán amigas de una salida militar al conflicto armado y se juegue más coherentemente la carta por la paz negociada con cese del fuego inmediato.